Fue tan solo fantasía lo que el mundo me brindó Cuando más te sentí mía el destino te alejó Y mil voces por la calle hoy me gritan que no estás Y soy solo un mamarracho que te quiere más y más Mamarracho, mamarracho Vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca se da Mamarracho, mamarracho Siempre tienes que llorar Pero algún día tus puertas El amor ha de llegar Tengo el corazón distinto Hoy me falta juventud Y en mis noches de recuerdos Apareces siempre tú Y al mirarme en el espejo Yo descubro la verdad Soy tan solo el mamarracho Que olvidaste sin piedad Mamarracho, mamarracho Vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca se da Y el amor nunca se da Mamarracho, mamarracho Siempre tienes que llorar Pero algún día tus puertas Pero algún día tus puertas El amor ha de llegar Mamarracho, mamarracho Vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño